La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y descendientes de la familia del general Emiliano Zapata acordaron mantener la exposición Zapata después de Zapata, tal como se encuentra. Durante la reunión, convinieron conservar la pieza La Revolución y colocar a su lado una cédula informativa que manifieste el desacuerdo de la familia Zapata con la interpretación. Asimismo, respaldaron la diversidad y expresaron una condena a la violencia contra miembros de la comunidad LGBTTI y el apoyo a sus derechos. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura, los acuerdos se alcanzaron tras realizar un recorrido por la exposición Zapata después de Zapata, ofrecido por el curador Luis Vargas Santiago, y el compromiso de la dependencia federal de difundir por todos los medios a su disposición la dignidad y el homenaje al general Emiliano Zapata, incluyendo una cartilla itinerante sobre su figura y legado, así como retirar de la difusión oficial la publicidad de la obra. La familia del caudillo del sur se deslindó de los diversos grupos campesinos, incluida la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que se manifestó de forma violenta el pasado 10 de diciembre. Fijó su postura desde la petición de un trato digno para el general Zapata y rechazó la búsqueda de un lucro económico en torno a su figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!